Cuando a uno le diagnostican la enfermedad del cáncer, todo cambia. Todo tiene un nuevo significado. Caricia. Amistad. Nosotras. Mamá. Cáncer. Lucha. Es la manera en que la sociedad nos hace enfrentar una enfermedad que no es una guerra. Yo, amor a la vida. La palabra cambio era lo que le pasaba a todo el mundo. Un día te levantabas, tenías una forma de ver la vida, el otro día tenías la otra. Pero después del cáncer el cambio es radical. En el presente no hay sufrimiento imaginario. Es difícil, pero lograrlo es una gran liberación. Solo con saber qué es lo que nosotros estamos pensando y sintiendo, yo creo que es mucho más fácil acercarse a nosotras. Con esto nos van a poder entender. Con esto nos van a poder llegar a todo el otro día. ¡Suscríbete al canal!